Sur de Francia, hace 26.000 años. Un grupo de niños explora el territorio próximo a su campamento. Llegan hasta la cueva que uno de los niños, acompañado de su padre y de otros adultos del grupo, ha descubierto hace pocos días. Mirad, esa es la cueva que os dije. Parece bastante profunda. Sí, seguro que tienes miedo. Yo no tengo miedo, pero las cuevas pueden ser peligrosas. Pues eso, ¿qué tienes miedo? Esca tiene miedo, Esca tiene miedo, Esca tiene miedo. Eso, eres una cobarde. Tú calla, Iti, eres tan pequeña como un cachorro de ratón. Ey, eso no me ha gustado. Esca se gira para mirar de frente la entrada de la caverna. No soy una cobarde, voy a entrar. Si vas a entrar, necesitarás luz. Oki, el niño que los ha guiado hasta la cueva, deposita en el suelo los materiales necesarios para hacer una antorcha. Quita, Ulúa. El lobo domesticado que los acompaña se aparta de un salto. Y en pocos minutos, la antorcha está lista. La entrada de la cueva es ancha y la luz natural ilumina parte del interior. La niña se encamina envalentonada y sin volver la vista atrás, avanza por la caverna. Asomados a la boca de la bruta, se quedan expectantes el lobo y el resto de niños. En su mirada hay respeto, pues en el fondo, ninguno de ellos tiene el valor suficiente para entrar solo. ¿Ves algo? Nada interesante de momento. Esca titubea. No sabe hacia dónde encaminar sus pasos. Decide continuar por el camino de la derecha. Memoriza los detalles que le ayuden a regresar cuando acabe la exploración. Pronto descubre las primeras pinturas. Esto es alucinante, tenéis que verlo. Hay rinocerontes y círculos rojos pintados en la pared. Su voz apenas se oye ya desde el exterior y las de sus compañeros han quedado reducidas a un murmullo ininteligible. A cada paso es consciente de que se aleja de la entrada y aunque recuerda el camino de regreso, comienza a sentir cierta inquietud. La niña solo oye su propia respiración y el goteo intermitente del agua que se filtra por la roca caliza, formando estalactitas y estalagmitas. Quizá sugestionada por el miedo, comienza a escuchar ruidos tras ella. Un extraño jadeo rebota por las paredes de la cueva. Algo o alguien se acerca cada vez más deprisa. La niña acelera el paso y vuelve la vista atrás para comprobar la distancia que la separa de ese peligro invisible. Esca grita sorprendida al ver el cráneo de un oso sobre una enorme roca en mitad de la sala. Alrededor hay más cráneos de oso de las cavernas. Inmóvil junto al enorme cráneo, confirma que los jadeos, similares a los de una bestia, se le acercan. Llega a oír no solo la respiración acelerada, sino también los pasos cada vez más próximos, y piensa que quizá esa bestia sea la responsable de la muerte de todos aquellos osos. Un escalofrío recorre su cuerpo cuando la luz de la antorcha ilumina dos grandes ojos amarillos. ¡Maldito lobo! ¡Tulua, casi me matas del susto! Recobrada la tranquilidad con la compañía de su fiel amigo, Esca acierta a iluminar uno de los paneles más bellos de Chauvet, y queda boquiabierta ante los caballos pintados que se agolpan en una estampida estática que parece cobrar movimiento. Encabeza la estampida un grupo de uros, toros prehistóricos con enormes y retorcidas astas. A su lado, dos rinocerontes luchan chocando los cuernos. La niña, reconfortada por su valentía, emprende el camino de vuelta y sus pies descalzos quedan impresos en el barro humedo. Ulua el lobo, pisa también el barro y deja su huella sobre la de la niña. Estas huellas pueden verse en la cueva de Chauvet todavía hoy, 26.000 años después, y han inspirado esta historia. Chicos, he visto cosas alucinantes y no he tenido miedo. ¿Qué has visto? ¿Y qué has visto? ¿Pero qué has visto, Esca? Esca, ¿qué has visto en la cueva? Y perdóname, no eras una cobarde. En esta dramatización han intervenido Sayoa Núñez como Esca, Unax Morales como Oki, Ragnar Zanza como Hiti, Markel Morales como Niño 1, Gunnar Núñez como Niño 2. Narrado por David Pérez Ubalde. Guión, edición sonora y dirección, Germán Zanza. Guión, edición sonora y dirección, Germán Zanza.